Bienvenidos a su noticiero en salud, medicina y nutrición al día. La actual clasificación para la diabetes, que divide la enfermedad en diabetes tipo 1 y tipo 2, según la presencia o ausencia de autoanticuerpos contra los antígenos de las células beta de los islotes pancráticos, deja a un grupo muy heterogéneo de pacientes clasificados como diabéticos tipo 2. Por este motivo, autores de un estudio de cohorte publicado en la revista The Lancet con 13.720 pacientes proponen una clasificación nueva con 5 grupos de pacientes con características y riesgo de complicaciones significativamente diferentes. La nueva clasificación propuesta es la siguiente. El grupo 1 con una enfermedad de inicio temprano, índice de masa corporal relativamente bajo, afectación del metabolismo, deficiencia de insulina y presencia de anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico. El grupo 2, similares al grupo 1, pero negativos para la presencia de anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico. El grupo 3 con grave resistencia a insulina e índice de masa corporal alto. El grupo 4 que se caracterizó por obesidad, poca resistencia a la insulina y se lo consideró como diabetes leve relacionada a la obesidad. El grupo 5 se consideró como diabetes leve relacionada a la edad, ya que eran pacientes mayores con alteraciones metabólicas modestas. Ciertamente la clasificación de diabetes tipo 1 y tipo 2 está ampliamente reconocida y establecida, mas este estudio muestra que bajo dicha clasificación, la diabetes tipo 2 es muy heterogénea y para el beneficio de los pacientes convendría considerar nuevas clasificaciones según características clínicas y riesgo de complicaciones para un manejo más personalizado. Un estudio poblacional multicéntrico publicado en la revista Nutrients resalta cómo en América Latina se registra un elevado consumo de carbohidratos, en especial de azúcar refinada, con un promedio de 99,4 gramos al día en la población. Los tres países a la cabeza en el consumo diario de azúcar son Argentina, Colombia y Perú. El alto consumo de azúcar refinada y carbohidratos han sido ampliamente asociados con el desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. Por este motivo invitamos a la población a disminuir el consumo de azúcar refinada y considerar alternativas para endulzar los alimentos y bebidas sin perjudicar la salud. Investigadores del Seúl National University College of Medicine en Corea del Sur han desarrollado una técnica de imagen para la detección temprana de artritis reumatoide mediante tomografías por emisión de positrones. El estudio fue publicado en la revista The Journal of Nuclear Medicine en mayo del 2018 y la innovación consiste en el desarrollo de un ligando radioactivo que reacciona ante proteínas específicas presentes en los macrófagos activados, llamadas proteínas de traslocador mitocondrial, y de esta manera detectar precozmente la respuesta autoinmune al visualizar los marcadores de actividad en la tomografía. Es conocido que los fármacos anticolinérgicos, comúnmente utilizados para tratar el síndrome de vejiga hiperactiva, cuadros depresivos y otras enfermedades, podría ocasionar como efecto adverso en el corto plazo déficits cognitivos de memoria, atención y el tiempo de reacción. Más un estudio publicado en el British Medical Journal sugiere que además en el largo plazo los anticolinérgicos podrían ocasionar en adultos mayores un riesgo aumentado de demencia. Esas fueron las noticias de la primera semana de mayo del 2018, aquí en su noticiero en salud, medicina y nutrición al día. No olviden chequearnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Rafael Martínez, transmitimos desde Guayaquil, Ecuador, y nos vemos en un siguiente episodio. Les recordamos que en la ciudad de Guayaquil en el mes de mayo se realizará el 41º Congreso Nacional de Cirugía y la décima jornada de enfermería quirúrgica en el Hotel Sheraton. Este programa llegó a ustedes gracias a Edulmax, endulzante en gotas sin calorías, y la tienda de productos saludables SuperSano en Cumbres de los Ceibos, Guayaquil, Ecuador.